Al morir en mi ser, la ilusión, como mueren las rosas de abril, bajo el soplo del cierre su invernal, a la nada tendrás que volver a ir. Es así que en mi pecho está todo lo que me ha dorado se ha imaginado. Es así por querer, por amar, tal vez puede encontrar en tu ser la compasión. Es así por querer, por amar, tal vez puede encontrar en tu ser la compasión. ¡Ajá! Es que Dios me ha dado corazón y eso para ti será traición. Lo guardo para ti absoluto rencor porque falta me harás tú a mí. Al cielo le pido montar que bonanzas y dichas, al mirarte radiante pasar así, orgulloso estaré de mi dolor por ti. Al mirarte radiante pasar así, orgulloso estaré de mi dolor por ti. Al morir en mi ser, la ilusión, como mueren las rosas de abril, ¡Bajo el soplo del cierre su invernal, a la nada tendrás que volver a ir. Es así que en mi pecho está todo lo que me ha dorado se ha imaginado. Es así por querer, por amar, tal vez puede encontrar en tu ser la compasión. Es así por querer, por amar, tal vez puede encontrar en tu ser la compasión. Tómame, tómame, tómame. De tu medida la causa por la cual hoy pretendo escuchar tu mi canción. Si es que no escuchas las promesas de felicidad, es que Dios me ha dado corazón. Y eso para ti será traición. Lo guardo para ti absoluto rencor porque falta me harás tú a mí. A Chelo le pido contar que bonanzas y dichas. Al mirarte radiante pasar así, orgulloso estaré de mi dolor por ti. Al mirarte radiante pasar así, orgulloso estaré de mi dolor por ti. Por orgulloso estaré de mi dolor por ti. Por orgulloso estaré de mi dolor por ti.